Poco a poco Y hoy no existe nadie más que tú Ya sé que no hay nadie más que tú Que entre tanta gente es solo tú Que el amor es testigo de una vida contigo Poco a poco me fui perdiendo Poco a poco lo fui entendiendo Que tus ojos dijeron tanto como un tonto Y hoy moré Poco a poco me fui encontrando Y en tus brazos enloqueciendo Cuánto tiempo estuve buscando por el mundo Mi mujer Poco a poco me enamoré Poco a poco me enamoré Mírame y si la luz se apaga solo siénteme Junta tu mano con la mía solo tócame Y si la noche se hace fría solo bésame Tan solo bésame Mujer, quiero perderme adentro de tu piel Pintarte en una luna de papel Tenerte tan cerquita me hace bien Mujer, quiero perderme adentro de tu piel Pintarte en una luna de papel Tenerte tan cerquita me hace bien Y hoy no existe nadie más que tú Ya sé que no hay nadie más que tú Que entre tanta gente solo tú Que el amor es testigo De una vida contigo Poco a poco me fui perdiendo Poco a poco lo fui entendiendo Que tus ojos dijeron tanto y como un tonto lo inés Poco a poco me fui encontrando Y en tus brazos enloqueciendo Cuánto tiempo estuve buscando por el mundo Mi mujer Poco a poco me enamoré Y poco a poco me enamoré Y poco a poco me enamoré Y poco a poco me enamoré Poco a poco me enamoré Y poco a poco me enamoré Y poco me enamoré Y poco a poco me enamoré Y goto Y mucho más Jrs. Allda Gracias.